Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Trejo y esto es Narraciones Plásticas, el programa en el que hablamos acerca de distintos autores de novela policíaca desde su inicio hasta la actualidad. Este es nuestro quinto programa y vamos a estar hablando acerca de James Elroy. Para comenzar a hablarles acerca de James Elroy, quiero traer a cuento este libro. Este libro es el último libro de James Elroy, se titula en español A la casa de la mujer y en inglés tiene otro título. El título en inglés es The Hicklery Course, disculpen el titubeo, es el nombre de soltera de su madre. Esta maldición, porque en realidad en inglés esto significa la maldición Hicklery, esta maldición es la manera en que en este libro James Elroy retrata sus vivencias. Él habla acerca de la maldición de no encontrar a la mujer ideal y que por eso es que él estuvo vagando de una mujer a otra durante toda su vida y a través de las vivencias que nosotros podemos ver en este libro retratadas con un estilo muy particular, que es el estilo que él maneja también en la novela policíaca, nosotros descubrimos la justificación que tiene James Elroy para haberse convertido en un mujeriego, drogadicto y alcohólico. Las vivencias que él retrata son realmente muy poéticas en muchos sentidos porque él va recreando a través del lenguaje sus vivencias. Una cosa muy importante dentro de este libro es cómo él muestra el apego que tiene con su madre y el apego que tiene con su padre. Cuando él era niño, sus padres se divorciaron y lo que ocurrió fue que su madre comenzó a llevarse a sus hijos de un hotel a otro y ocultándose del padre de James Elroy. El padre era como la admiración de James y por eso James siempre estaba pensando que su padre había contratado investigadores, que toda la gente que había en los parques leyendo su periódico y las personas que caminaban por la calle eran detectives que estaban cuidándolo y así es como en este libro él va retratando algunas de sus vivencias. Con su madre tuvo bastante distancia porque su madre era enfermera y veía todo de una manera muy científica. Había sido la primera mujer de toda su familia en ir a la universidad y por eso era muy racional. Y a James lo que en aquel entonces le importaba era el amor pero de una manera mágica, mística, no tan científica ni racional y por eso guarda distancia con su madre. Bien, voy a leerles un pasaje de este libro donde vamos a ver algunas de las cosas que ya les mencioné. También quiero recordarles la fecha de nacimiento de James Elroy que es más bien el año, él en realidad no se llamaba James Elroy sino que es Lee Irly Elroy que nació en California, Estados Unidos en el año de 1947. Y bien, ahora les leo este pasaje. Pensaba en chicas Repasaba mentalmente a las chicas que había visto en la escuela y en la iglesia Era una pura panoplia visual No imponía ninguna línea narrativa He cabilado formalmente desde entonces hasta hoy Me tumbo en la oscuridad, cierro los ojos y pienso Pienso en mujeres Principalmente Muchas veces tiemblo y sollozo El corazón me late en sincronía con los rostros femeninos Combinados con guiones improvisados La historia interviene Los grandes acontecimientos públicos ponen el contrapunto al amor humano profundo Mujeres a las que he visto fugazmente durante medio segundo tienen un peso espiritual parejo al de mis amantes más duraderas Este es uno de los pasajes de este libro De James Elroy Y su estilo es bastante fácil de identificar dentro de sus obras En esta, a pesar de que no es una novela de corte policiaco Es un libro muy recomendable para aprender Y para encontrar y distinguir el estilo de James Elroy Una cosa más que quiero comentarles es que hoy vamos a regalar otra vez el libro Vamos a regalar el libro de la gavilla con cuatro relatos policiacos Que son verídicos y atravesados por la ficción Este libro es un libro que ha tenido bastante recepción De hecho me han comentado que tanto el primero como el último de los relatos Tienen como un corte muy cinematográfico Comparan el primer cuento con una película de el que hizo Kill Bill Que se llama, ¿cómo se llama el que hizo Kill Bill? ¿Kill Bill? Sí ¿Cuentin Tarantino? Cuentin Tarantino Bien, Cuentin Tarantino El primer cuento lo relacionan con las películas de Cuentin Tarantino Y el último también dicen que tiene estructura cinematográfica Este libro lo vamos a regalar al responder una de las preguntas Que vamos a hacer a lo largo del capítulo Así que recuerden todo lo que ya he dicho Y pongan atención a todo lo que voy a decir Para que podamos regalarles este libro Y nos comunicamos por el chat para que lo puedan solicitar Bien, ahora vamos a invitar aquí presente A nuestro querido Edgar González Que viene a presentarnos el retrato del autor del día de hoy Este es el retrato de James Elroy Que es lápiz y... Lápiz al carbón Lápiz al carbón Y bien, cuéntanos un poco más acerca de tu obra Edgar, por favor Bueno, antes quedaba unos días Unas tardes todavía Buenos días todavía Buenos días todavía Este, bueno Como escucharon aquí a Javier Creo que él fue una persona alcohólica, mujeriera, borradita Entonces, lo que yo quise hacer Aquí como en el de Agatha Christie En el programa pasado Fue este... Fue el antepasado El antepasado El pasado fue de Humberto Eco Este, fue tratar de capturar la esencia de la persona En este caso Cuando yo vi la primera foto de... En este caso Este retrato de Elroy Este... Pues parece delincuente, ¿no? Pues, sí Es una opinión Sí, está muy bien Es una opinión Mucha gente lo cataloga Sí Entonces Yo creo que esa apariencia también tiene que ver con la personalidad de la persona Sí Por lo que vivió Por su vida trágica Por lo que ustedes quieran Este es lo que transmite Entonces, yo lo que hice fue este... Les vuelvo a repetir La técnica que yo tengo Es muy lenta Es muy lenta Entonces, este... Lo que yo quise hacerlo Es hacerlo detalladamente Me tardé como... Prácticamente como dos semanas en hacerlo Porque, este... Dos semanas dándole a esta misma imagen Sí Sí, claro Creo que, este... El problema que yo tengo como dibujante Es de que, este... Cuando no tengo ganas de hacerlo Lo hago mal Entonces, me espero Lo vuelvo a retomar Lo vuelvo a hacer Entonces, este... Hasta que me quede bien Ajá Entonces, este... Muy perfeccionista Claro Así Creo que la música también me ha hecho así Ajá Porque Creo que el dibujo Es como estar leyendo también A una persona De rasgos anatómicos Estar, este... Leyendo Cada detalle Cada rasgo Cada pelito Cada... Cada curva Está como estar leyendo un libro Sí, dices que es como... Como si cada gesto de la cara de una persona Fuera como... Como que te quisiera decir algo Claro, claro En este caso Si ustedes ven la mirada Ustedes ven, este... La posición que tiene Por ejemplo Con los puños Cerrados Claro Cerrados Está transmitiendo algo, ¿no? Entonces, este... Lo que yo hice Pues es, este... Ir leyendo la imagen Para que pueda transmitir En el dibujo Lo que está pasando En la persona, ¿no? En este caso Veamos el programa anterior De Agatha Christie Que tenía una mirada muy... Muy triste Agatha Christie Exactamente, ¿no? Y eso relacionado Con que Agatha Christie En algún momento Por causa de su divorcio Entró en depresión Claro Y se desapareció, ¿no? Por supuesto Entonces, aquí Igual tiene que ver La mirada Los puños de Elroy Entonces, lo que estás diciéndome Es que de alguna manera Nos reflejan, digamos, violencia Claro Porque yo lo veo un poco tenso Ajá La mirada un poco desviada Sí Un poco oída Sí Entonces, creo que tal vez Este... Dicen por ahí que la mirada Es el espejo del alma, ¿no? Sí Entonces Hay muchas veces Lo que vemos En la mirada de cada persona Tal vez es lo que está pasando Lo que está viviendo Lo que expresa Lo que da A decir su mirada, ¿no? Entonces, este... Creo que Eso es lo principal Que me gustaría Me gusta captar En lo que hago En los dibujos que yo hago Este... La mirada En lo que está haciendo Y... Es lo que siempre he querido captar, ¿no? También con Paco Ignacio Taibo Con... Bueno, Taibo Ya ese va a ser uno Que vamos a ver más adelante, ¿no? Claro, claro Pero es lo que quise también transmitir, ¿no? Entonces, este... La técnica que yo hago aquí Este fue lápiz Hice unos al carbón Hice unos al carbón Que es todavía mucho más oscuro El carbón Más complicado De hacer también El carbón Porque El carbón no se borra Sí Tienes que... Tiene que salirte a la perfección A la primera Buen manejo Aquí yo hago el boceto Aquí yo hago el boceto Empiezo a detallar con sombra No hago... No hago... No remarco a la primera Empiezo a detallar con sombra Sí Pero primero hago el boceto Con un lápiz más, este... Más delicado El 3B Ya para ser sombra Ocupo el 6B Del lápiz Este... Del lápiz El carbón Es más complicado Porque Tiene que ser más detallado A la primera Entonces, este... Ahí sí me llevo mucho más tiempo Entonces, este... Creo que es lo que he querido captar Realmente no sé qué tú pienses Del dibujo Del dibujo Pues a mí me parece Que está muy detallado Y que tiene... Se ve tu mano detrás Todo el trabajo Que dices Que estuviste realizando Imagínate Dos semanas Trabajando sobre lo mismo Es por eso Que te ha quedado Con tanto detalle Y a mí me parece Que sí expresa muchísimo Esta obra Y ojalá Y el público Los televidentes Se acerquen un poco más A este autor Porque es bastante Bastante interesante Por otra parte Ya hablemos Cuéntanos un poquito más Sobre ti Cuéntanos No sé En qué estás trabajando Cuáles son tus proyectos Para que el público Pueda conocerte un poco más Y vea lo que hay detrás De los retratos Que compartes con nosotros Bueno En cuestión de hablar Acerca de mi vida Pues es un poco Apresurada Pero Como les comentaba El programa pasado Yo soy músico La música me ha ayudado Mucho a hacer El dibujo En cuestión de De hacerlo Con cuidado Con delicadeza Con perfección Entonces Ahorita Ya ves Javier Me comentaste Que podemos Me pueden dar Una oportunidad De mostrarles música En algún momento En algún capítulo Vamos a Me gustaría A mí me encantaría Poder mostrarles Lo que yo hago Este Con la música Estudio Guitarra clásica Incluso la música Pues nunca se deja De aprender Igual que el dibujo Nunca se deja De expresar Entonces Este Ahorita yo estoy Por titularme Guitarra clásica Perfecto En Bellas Artes El dibujo Yo lo agarré Porque Yo creo que el dibujo Y la pintura La música Se llevan de la mano Se llevan de la mano Entonces Si Dios nos ha dado Ese tipo de talentos Yo me gustaría Expresarlo A todos los jóvenes A las preparatorias Incluso Este Yo les recomiendo Que se acerquen más A la cultura A la música Al dibujo Que expresen Lo que saben hacer Porque Creo que Cada joven Tiene un talento Un talento escondido Nada más Es cosa de descubrirlo Como me pasó a mí Entonces Lo que yo quiero Pues es mostrarles Lo que yo hago Y este En algún momento Pues me invitan Perfecto Si claro que te vamos A invitar Edgar Y Nos vas a poder Compartir todo eso Que tú haces Bien Me comentan Que tenemos Algo en el chat Por favor Alma Así es Aquí tenemos Felicitaciones De parte de las Personas que nos están Viendo Vamos a saludar A Ricardo En la 107 A Manuel En la 113 Sergio Desde la 22 La técnica 26 La técnica 56 La técnica 60 Y nos dice Sergio Que buen trabajo El retrato Muy real E impresionante El parecido Una felicitación Y la técnica 56 Nos dice Felicidades por el retrato Salió muy bien Muchas gracias Edgar Vamos a pasar Ahorita a hablar De lo policíaco Y al rato Vienes con nosotros Otra vez Muchas gracias Bien Ahora Durante los capítulos Anteriores Que hemos tenido Aquí en Narraciones Plásticas Hemos visto A varios autores Comenzamos Si ustedes recuerdan Con Edgar Allan Poe Hablando acerca De los orígenes De la novela policíaca En sus cuatro Relatos policíacos Pues bien Edgar Allan Poe Era norteamericano Y posteriormente Fuimos a estudiar A Arthur Conan Doyle Y a Agatha Christie Que eran ingleses Británicos Después de eso Vimos a Humberto Eco Que era italiano Y ahora vamos a regresar A Norteamérica Con James Elroy Ha pasado mucho tiempo Desde lo que vimos Con Edgar Allan Poe Y ahora que estamos Con James Elroy Nos encontramos Con una realidad Totalmente diferente De lo que es La novela policíaca En Norteamérica Con relación A lo que se convirtió En Inglaterra Ambos países Bueno más Si más bien Si ambos países Relacionados Porque en algún momento Los escritores De novela policíaca De Norteamérica Pues tuvieron acceso A los libros De Arthur Conan Doyle Y Agatha Christie Entonces retoman La parte detectivesca Pero no solo eso Sino que agregan Nuevos elementos Ahora hablando Directamente sobre Cómo aparece James Elroy aquí Él aparece principalmente Con una obra Que es muy conocida A nivel internacional Que es su obra Más famosa Que es la Dalia Negra La Dalia Negra Es una novela Acerca de un asesinato Que ocurre En los años 60 Y este asesinato Es realmente Terrible Resulta ser Que durante Un día normal En la ciudad De Los Ángeles Aparece una mujer Que ha sido Asesinada De una manera Muy cruel Ella ha sido Separada Por la mitad Y le han Cortado La boca También le Removieron los ojos Y también Los órganos internos Las entrañas Entonces Quienes empiezan A investigar El caso Concuerdan En que Se trata De un crimen Que tenía mucho Un criminal Que tenía mucho Odio hacia Esta mujer Esta mujer Tenía el cabello Negro Y usaba Una Dalia En el cabello Entonces Por eso se le conoce Como la Dalia Negra También Esta novela Fue basada En un asesinato Que si ocurrió Y que También la mujer Era apodada La Dalia Negra Entonces James Ellroy Retoma este Suceso Para Formular Toda su novela Los personajes Que aparecen Dentro de Esta novela Son Sobre todo Físicamente Más ágiles Tienen Esta inteligencia Detectivesca También detrás Pero Las aportaciones Que aparecen En esta época De la novela Policiaca Son sobre todo Cosas que se habían Rechazado Durante Los periodos anteriores Cuando nosotros Estudiamos Edgar Allan Poe Tuvimos que Ver Que muchos De sus Relatos Tenían Tenían Un corte Psicológico Muy fuerte Muy marcado Obsesión Pero Ninguno De ellos Tenía corte Erótico En cambio Los de James Ellroy Ya tienen Corte erótico Sexo Explícito También Violencia Gráfica En otros Autores Nosotros Veíamos La violencia Pero porque Veíamos la escena Del crimen De un crimen Que ya había Ocurrido En este caso Nosotros Vemos La escena Del crimen Recreada A través De la narrativa De los autores Como lo es James Ellroy Había Diferentes Se podría decir Que Como Diferentes Modas De cuál era El género Policíaco Y sus Variantes Había una Moda En la cual Todo era Más ligado A lo sexual Otra donde Era ligado A cosas raras Otra donde Era ligado A la acción James Ellroy Retoma Todas estas Y también El bagaje De los cómics Y del cine Para crear Su novela Policíaca Y ahora Vamos a ofrecerles A ustedes Que están allá Del otro lado De la pantalla El estilo Particular De James Ellroy Cuáles son Sus aportaciones A la novela Policíaca Los secretos De James Ellroy Los secretos De James Ellroy Los vamos a Dividir en dos El primero Es la literación Y el segundo Es El Bueno Esta es una pintura Que vamos a ver En un momento Cuando ya estemos Hablando De los asesinos Seriales Mientras tanto Pues vamos A retomar Lo último Que íbamos a decir Sobre James Ellroy Bien La literación Y la economía Del lenguaje La literación Es cuando en un texto Encontramos una musicalidad Recurrente A través de las palabras Y sus sonidos James Ellroy A pesar de que Está escribiendo Sobre violencia Escribe constantemente Con un ritmo Muy característico Y con una musicalidad En las palabras Que es muy Muy impresionante Entonces Esta es una De sus aportaciones También La otra aportación Que es Acerca de la economía Del lenguaje Tenemos que la economía Del lenguaje Es usar menos palabras Para decir más cosas Esto tiene su origen En un historiador romano Que se llamaba Tácito Tácito Escribía la historia En una sola frase La historia de un hombre En una sola frase Y de ahí viene Posteriormente Lo que nosotros conocemos Como el sujeto tácito O implícito Que es parte De la economía Del lenguaje James Ellroy Omite cosas Deja de decir Ciertas cosas Para que nosotros Podamos Interiorizar Dentro de sus palabras Y aportar Dentro de la narrativa Con nuestra propia Construcción De lo que estamos viendo Entonces Recuerden eso Las aportaciones Serían Estilísticas De lo que es La literación Y la economía Del lenguaje Y por otra parte Temáticas Cuando ya nosotros Vemos La violencia Explícita Y también El sexo Explícito Bueno Ahora si Vamos a nuestra sección Ah bueno Pero antes Antes de ir a nuestra sección Voy a hacer la trivia Para que puedan ganarse El libro Si ustedes me responden La pregunta De por qué La novela Más importante De James Ellroy Se titula La Dalia Negra De dónde viene Este título Van a hacerse acreedores A un título De La Gavilla Así que por favor Nos mandan Las respuestas Al chat Bueno Ahora si Vamos a nuestra sección De archivos del crimen Con nuestro querido Y admirado Y nuestro artista Gráfico Nuestro artista visual De cabecera Rigoberto Cuevas Corona ¿Qué tienes para nosotros Hoy Rigo? Hola Javier Buenos días Amigos Buenos días Pues esta pintura Es básicamente John Wayne Gacy La verdad no recuerdo Cuando nació Ni en dónde Perdón Está bien Este Este es una persona Muy Muy esto Enferno Básicamente Él es un asesino Que se le imputan 33 asesinos Digo 33 homicidios Ya directamente Sí Confirmados Y bueno Él era una persona Que se hacía Bueno Tenía Era empresario Tenía una actividad Política En la sociedad Ayudaba Era altruista Sin embargo Tenía una gran represión Porque era un homosexual Reprimido O sea No se aceptaba Vuelvo a lo mismo Desde antes Yo creo que el amor Propio Es muy importante Es fundamental El aceptarse a sí mismo Como persona Porque puedes desencadenar Muchas cosas En tu personalidad Hasta aberrantes Como en este caso Pogo El payaso Como se le conoce Pues esto Básicamente Lo que hacía Era Buscar a sus víctimas Que eran jóvenes Entre 18 A 20 años Con ciertas Características Físicas A las cuales Pues esto Les aplicaba Juegos Tormentos De sadismo Entonces Lo vinculaba Igualmente Que Chiquiatilo Con sus Con su sexualidad Y al final Pues los mataba Y no obstante En esto Los guardaba En el sótano De su casa De su propia casa ¿Guardaba? Sí Los tenía ahí O sea Era como una especie De De trofeo Perfección Exactamente De trofeo De que Esto es mío Yo lo hice Fue una persona Muy Este Enferma Su niñez Fue como En los otros asesinos Fue bastante cruel Tuvo un golpe Me parece que A los 10 años Lo cual le formuló Un coágulo En el cerebro Y posiblemente Eso sea la causa De que Pues este Tenga Esas situaciones Pero digo De verdad ¿Crees que? No, no Porque yo me he dado Muchos golpes En la cabeza Tengo casi Todo abollado El cráneo Bueno Este Al final Son una serie De factores A las que hacen Que esta Estas personalidades Existen Y muchas veces Forman Este Pues Rebasan La realidad ¿No? O sea Stephen King Se Se inspiró En este personaje Para hacerlo De Su obra De eso No No tiene nada Que ver La historia De eso Con su historia De este señor No Sino simplemente Es el 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 personaje Del payaso Que aquí Lo estoy representando Porque Mira Yo creo Que si Es mucho También La elección Porque Si tú Ves O sea Incluso Hay una Película De una Una serie Que es la De Dexter Donde él Es un asesino Serial Que lo que hace Es cazar Asesinos Seriales ¿No? Entonces Digo Si alguien Tiene como Un No sé Un problema Un conflicto Una dificultad De la personalidad Psicológica Y todo Finalmente Todo son elecciones O sea Uno decide Para dónde va Y si va A destruir A otros O se va A destruir A sí mismo O va A crear A crear Cosas Y a producir Cosas A mí me parece Así es Y repito Básicamente Es la carencia De quién es ¿No? O sea ¿Qué es lo que Tú estás diciendo? ¿Qué es lo que voy a Hacer con mi vida? Si voy a crear O voy a destruir Entonces Su sexualidad Aquí De este señor Pues era muy Reprimida Porque realmente Era homosexual Pero se casó Se casó dos veces Incluso se casó Con una hija De un empresario De comidas rápidas Muy famosas En Estados Unidos Y era muy hábil El señor Era economista Y fue empresario Y aparte Hacía cuestiones Altruistas O sea Es lo más Sorprendente Se disfrazaba Precisamente De payaso En las fiestas Infantiles Para amenizar En su En su Colonia En su En su Habitat Entonces Si es como que De repente Muy desconcertante Ver que este tipo De personalidades Hagan Tantas cosas Astroces Por lo mismo Por la falta De Insisto Yo creo que es la falta De amor propio Y ese es el mensaje ¿No? Acéptense Chavos Busquen En ustedes mismos Porque no hay Y no importa Si eres gordo Nerd Que te digan Nerd Ah ese es un nerd No importa La cuestión es de que tú Estés a gusto Con tu personalidad Y lo expreses De otra forma Siempre Nunca le vas a dar gusto A nadie Entonces ¿Qué importa? Lo importante es que tú Estés a gusto Contigo mismo Y no andas haciendo Cosas locas Sí, sí Perfecto Bueno Entonces Por favor Edgar También pasa con nosotros Acá Aquí Vamos a A dar unas palabras Finales Si tienen Todavía Voy a repetir también La trivia Aquí en el centro Voy a repetir también La trivia Para que aquellos Que quieren todavía Ganarse el ejemplar Pues la pregunta es ¿Por qué la novela De la Dalia Negra Tiene ese título? Y la respuesta Está dentro De la misma película Bueno Ahora sí Unas palabras finales Que quieras darnos Rigo Pues que sigan Leyendo Todas las obras Que aquí mi amigo Javier Les está presentando Los autores Y es importante Que tengan esa conexión Con el arte Bien Mi querido Edgar Pues básicamente Lo mismo Que sigan creando Que crean Y crean en sí mismos También Que se acerquen A la cultura Que hagan lo que a ustedes Les gusta hacer Que sigan para adelante Perfecto Perfecto Muy bien Pues bueno Estamos llegando A nuestro final De nuestro quinto capítulo Nosotros vamos a estar Todavía presentando Otros cinco autores De novela policíaca La próxima semana Vamos a hablar acerca De Teresa Solana Que va a ser bastante Bastante interesante Recuerden todo lo que Les hemos mencionado Ya hoy Recuerden Todo lo que hemos venido Trabajando A lo largo de esta temporada Agradezco muchísimo Su atención Agradezco Que sigan El canal de YouTube Agradezco Que hagan Difusión Del mismo programa Les recuerdo Que este programa A través de La página de internet En la cual Yo trabajo Allí Se ha visto En otras partes del mundo Se ha visto En internet Y agradezco también Los comentarios Que sobre todo Se acerquen a los autores Y bien Nos vamos despidiendo Ya esto es todo Por hoy Y muchas gracias A ustedes Muchas gracias Antes quiero agradecer A Estrella en la cámara Que es la estrella De la cámara A Ari Que también está Por aquí Adri Que también está Por aquí Adrianela Adrianela Que también está Por aquí En cámaras Alejandro Licenciado También A la licenciada Alma Que es el alma De DGES TV Muchas gracias a todos Y hasta la próxima ISA Corporativo Y UNICEF Te invitan a participar En el segundo concurso De dibujo infantil Colorea tus derechos Del 10 de febrero Al 26 de marzo Consulta las bases En www.isa.com.mx La música transforma historias En canciones con las que nos identificamos Leer te hace vivirlas Y te inspiran Lo que importa está en tu cabeza Lee 20 minutos al día Consejo de la comunicación Voz de las empresas La música transforma Estudias secundarias técnicas Por la superación de México México México